Cuando volví de vacaciones, ellos me visitaron en una reunión, la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, habían estado evaluando varias opciones, entre esas estaba yo. Y bueno, nada, decidieron apostar por mí. ¿Cuál es tu objetivo? Digo, vos estás adentro del área trabajando desde el 2016, más que nada en territorio, que sos el que venía haciendo las castraciones de los perros. ¿Cuál es la evaluación que ves del área? Bueno, sí, desde mediados del 2016, que estoy en el área, a partir del 2017 quedé a cargo, y bueno, son dos años y medio entre idas y venidas, que han cambiado mucho personal, hay mucha rotación, no se ha mantenido un equipo estable. Hubo momentos que se trabajó muy bien, salíamos mucho con el quirófano móvil, había personal como para poder hacer las dos cosas, se ha castrado en el quirófano móvil y seguir trabajando en el predio de bromatología. Después, por diversos motivos, se fue achicando el equipo de veterinaria, y bueno, realmente, con respecto a la demanda que había de castraciones, quedamos diezmados de personal. Por ese motivo, ahora la idea es hacer algunos cambios, entre esos tomar personal, para llegar a cubrir esa demanda, y en lo posible poder estar por delante de la demanda, adelantarnos a esas cosas. Entonces, que la gente no tenga que esperar, el que tiene la voluntad de castrar a su animal, no tenga que esperar el tiempo que hay hoy de espera, que es excesivo. ¿Cuál es tu objetivo al corto plazo? Hoy estamos hablando de una demanda de aproximadamente seis meses en la demora de los turnos para las castraciones. ¿Cuál es tu intención de acá al corto tiempo? Sí, la demora de seis meses es aproximada, es en base a una lista que tenemos de espera, donde la gente llama y se anota. Nosotros actualmente estamos trabajando casi un 80-90% de los turnos de las castraciones a través de proteccionistas, que confiamos en las proteccionistas, en que ellas están en la calle, ellas ven la problemática y saben dónde se necesita más, por una cuestión de prioridades, establecer prioridades. No es que todos lo merecen y todos tienen el derecho a acceder a la castración gratuita, pero por una cuestión de prioridades optamos por trabajar con proteccionistas y que ellas establezcan las prioridades. Al mejorar el área, que se trata de simplemente incorporar personal, prácticamente duplicar el personal que tenemos actual y hacer algunas modificaciones edilicias en el predio, El objetivo a corto plazo es duplicar las castraciones y en el transcurso, a partir de los ocho meses y por ahí, llegar a triplicar las castraciones. Que podríamos estar, esa demora, el objetivo es acortarla como máximo un mes. Gracias.